¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la lema que arde en mi corazón Y en el mar que se calma esta pasión Te amo por el éter de tus besos de miel Te amo por tu siente el aroma de tu piel Te amo por la risa de tus enseñes Te amo por la locura como se ama Como una mujer Estar contigo Es como soñar sin estar dormido Poder alcanzar la lema con mis manos Te amo lentamente por tus labios Cuando estoy contigo Con una mirada tú me dominas Me enloquece la luz de tu sonrisa Detienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Que si me faltaras prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la lema que arde en mi corazón Y en el mar que se calma esta pasión Te amo por el éter de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la risa de tus enseñes Te amo por la locura como se ama Y en el mar que se calma esta pasión Y en el mar que se calma esta pasión Es la pasión Te amo por el meca De tus besos de miel Te amo cuando siento El aroma de tu piel Te amo por la brisa De tus sensibilidades Te amo por locura Como sea una mujer Muchas gracias Un buen aplauso